No me he presentado, mi nombre es el pastor Hugo Marroquín, yo creo decirles que más que pastor de púlpito, soy un pastor que me gusta la calle, mira aquí ando, aquí ando en esta calle y ando listo, ando preparado por si encuentro a una persona que necesita de Dios, que necesita del evangelio, yo le comparto las buenas nuevas de salvación, trato de transmitirle lo mejor, verdad, lo mejor de mí, trato de ayudarles, trato de que esas personas tengan lo mejor, verdad, en sus vidas y que puedan salir adelante, hay varias formas de poder salir adelante y una de ellas es aportándose bien, tratando la manera de no hacerle daño al prójimo, verdad, este, tratar de vivir una vida tranquila, calmada, si alguien se mete contigo, pues sencillamente usted lo evades, evades a esa persona y te diriges a otra cosa, verdad, entonces mis hermanos y amigos, la vida en sí es tan valiosa, y la vida en sí es tan valiosa, verdad, y hay que darle gracias a Dios por todas las oportunidades que Él nos da de vivir y de andar hoy en el planeta Tierra, aquí va el Tampano, que es una estación de policía, y mira cómo está la situación de hoy en día, la verdad que está viviendo un tiempo bastante difícil a nivel general, nuestros países se están siendo afectados muchas veces, verdad, con este problema de las enfermedades, pero hay que recordar que todo está escrito en la Biblia, todo está escrito en la palabra, y el Señor dijo que en los últimos tiempos habrían hambres, habrían guerras, rumores de guerras, señales en el cielo, en la tierra, hijo contra el padre, padre contra el hijo, habría pestes, habrían calamidades, y dijo el Señor, no los asombre, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún dijo, no es el fin, solamente dijo Él, es un principio de dolores, lo que se está viviendo, verdad, hoy en día, y aún viendo las señales, viendo los milagros, viendo lo que está pasando a nivel mundial, lamentablemente muchas personas, no logran entender el verdadero propósito, verdad, por el cual Dios permite todas estas cosas, mis hermanos y amigos, espero que donde quiera que tú estés, espero que estés bien, espero que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia, gobierne vuestras vidas, gobierne vuestras almas, y el Señor nos libre de todo mal, verdad, ese es mi deseo, ese es mi propósito, de que todos seamos bendecidos de parte de Dios, y que podamos tener, mis hermanos y amigos, una vida tranquila, una vida sosegada, si no tienes que salir, no salgas, mantente en la casa, mantente en el lugar donde Dios te tiene, ahora, si tienes que salir, así como yo, verdad, que hoy salí a buscar unas almas, salí a ver si encuentro una o dos personas con hambre, con necesidad de Dios, aquí estoy, aquí estoy en esta oportunidad para servirle a mi hermano, servirle a mi prójimo, y también a buscar ciertas cosas, verdad, que se necesitan, damos gracias a Dios por este día tan hermoso que Dios nos da, un día radiante, un sol bendecido, un ambiente fresco, un ambiente muy agradable, mis hermanos y amigos, no hay cosa más linda que poder sentirse uno tranquilo, sentirse con salud, por eso mi consejo para todos es, de que si no tienes que salir, no salgas de tu casa, mira aquí, ya llegué a un shopping center, este es un shopping center donde hay muchos negocios, pero mira cómo está hoy, vacío, mira cómo está hoy, no hay mucha gente, esto se está viviendo mis hermanos y amigos en Maryland, el bello estado de Maryland, los negocios, muchos de ellos están cerrados, algunos otros están abiertos, pero mis hermanos, la paz y la tranquilidad se ha ido muchas veces, bueno, nada mis hermanos y amigos, los dejo, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, gracias por ver nuestros videos en YouTube, en Facebook, en Instagram, quien te saludó, tu hermano, el pastor Hugo Marroquín, bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.